La paz del Señor esté con ustedes. Mi nombre es Ángela Valencia. Bienvenidos a Dios te habla hoy, este viernes 14 de junio del 2019. Viernes de la décima semana del tiempo ordinario. Sobre el divorcio nos enseña Jesús en esta escritura que antes se decía que el que se divorcie que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero ahora les dice que el que se divorcia, a menos que sea por infidelidad, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Es por eso que hoy en día, antes de tratar de casarse con alguien más, si se ha estado en otra unión previamente, es necesario buscar la disolución de esta unión que se haya tenido. Es necesario buscar la disolución incluso de una unión que existió solo por el civil en el pasado. Para la iglesia no existe el divorcio, pero sí puede ser que alguna unión no haya existido desde el principio, de acuerdo con las condiciones que existen para que una pareja se una en un matrimonio sacramental. Debemos hablar con nuestros sacerdotes para que nos aconsejen y nos ayuden a buscar la anulación de estas uniones anteriores antes de buscar el matrimonio por la iglesia católica con una nueva pareja. Que el Espíritu Santo nos guíe, pues, en esta tarea y que ilumine a los sacerdotes y personas laicas encargadas de este importante ministerio. Oremos. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Tú has creado al hombre y a la mujer para que el uno sea para el otro ayuda y apoyo. Acuérdate hoy de todos los matrimonios. Protégelos y concédeles que su amor sea entrega y don a imagen de Cristo y de la iglesia. Ilumínalos y fortalécelos en la tarea de la formación de sus hijos, para que sean auténticos cristianos y constructores esforzados de la ciudad terrena. Haz que vivan juntos largo tiempo en alegría y paz, para que sus corazones puedan elevarse siempre hacia ti. Por medio de tu Hijo, en el Espíritu Santo, la alabanza y la acción de gracias. Amén. 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 Amén.